Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador Frente a esa agresiva política del imperialismo Que tiene sus voceros, sus lacayos internos en nuestro país Es necesario que nuestro pueblo tenga conciencia De los retos que están planteados para este 6 de diciembre De la victoria popular que debemos alcanzar y de prepararnos para defenderlo Para defenderla con la movilización Para defenderla con la acción popular Para defenderla con la respuesta de masa Frente a lo que se está configurando Como un cuadro de agresión Sostenida y de desconocimiento de los resultados electorales El próximo 6 de diciembre Y además que se presa en acciones concretas de la ultraderecha fascista Como cuadro del proceso revolucionario Y es que queremos aprovechar la oportunidad entonces Para denunciar una situación Varias situaciones que se han presentado recientemente La semana pasada Un cuadro del Partido Comunista de Venezuela El camarada Alcides Acosta Presidente del Consejo Municipal De municipio Cristóbal Roja Si a la llave Del estado Miranda Bueno Los espárragos de las cuatro ruedas de su vehículo Fueron Segueteado Cuando el camarada salió en su vehículo Afortunadamente Había cola No salió A full velocidad Como a veces La gente Aborda su vehículo Uno de los Uno de las De las De las ruedas De las cuatro Que ya estaban segueteadas Se cayó Y el carro quedó paralizado En medio de la cola Eso es un acto de sabotaje Eso es un atentado premeditado Contra la vida de un cuadro De un militante comunista El presidente del Consejo Municipal De Charallave Del Consejo Municipal Del municipio Cristóbal Roja Del estado Miranda También queremos aprovechar La oportunidad Para denunciar Las amenazas Que se vienen Dando contra nuestra camarada Elena Linares Candidata del Partido Comunista A la Asamblea Nacional En la lista Del gran pueblo patriótico Pero la camarada Recientemente Empezaba a recibir llamadas Amenazantes Donde uno de sus De los De los De los Términos Que se utiliza Es saludarla Y luego decirle Mira Elena Te vamos a arrebatar La vida Y no queremos hacer Esa denuncia pública Que la estamos también Hemos decidido Procesarla A través de las instancias Correspondientes Del estado venezolano Pero aprovechamos Para hacer la denuncia Pública respectiva Y obviamente Para nosotros Está claro Que los sectores Ultrafascistas Ultraderechistas De la oposición Bueno Están En este plan Y Alertamos A nuestro pueblo Alertamos Al gobierno nacional Y demandamos Del gobierno nacional Las investigaciones Correspondientes Caiga quien caiga Caiga quien caiga ¿Por qué? Nuestras informaciones Nos señalan De vínculos De distintos signos En torno A estas acciones Contra nuestros camaradas En la zona De Los valles Del estudio Por otro lado Una vez más El PCB te invita A votar Por los gallos rojos De pelea Fortalecer Al partido comunista Incrementando Su caudal electoral Es la posibilidad De seguir acompañando Los procesos De unidad Nuestro movimiento Popular Estudiantil Obrero Y campesino Que lucha Por la construcción De la sociedad socialista Que el colectivo Se tome la decisión De echar pa'lante Este proceso Pa' su profundización A la hora de votar Que no exista confusión Porque el partido comunista Siempre es la mejor opción Contra el imperialismo Y el fascismo traidor PCB siempre La fuerza del pueblo Trabajador El fascismo traidor El fascismo traidor La fuerza del pueblo Se viene a los El fascismo traidor Cuentado Gracias.